¿Cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, soy Ries y esto es Riesland. Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Cocina Loca de Ries. Que soy yo, el loco. Vale. Au. Vale, como dice el título del directillo, directete, hoy toca... Se toca hoy. Pues toca lo que toca. Mmm, molito de pollo a la mostaza. Y revuelto de verduras. Que ya voy a aprovechar y hacer la comida y la cena de hoy. Uli. Vale, entonces vamos a pegar. Vamos a pegar. Hoy toca pringarse las manos, chicos. Hoy toca pringarse las manos y bastante. Bastante. Así que nada, cuando querréis hacer esta receta, pues ya sabéis. No lavaros las manos el día anterior y así el pollito coge más gustito. Nada, la receta del pollo es muy sencilla. No tiene nada que hacer. Simplemente una. Precalentas el horno. Ya estamos como siempre. Vamos a ver. Ay, 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 ay. Tire de mi pie. Ay, ay, las riñones. Estamos... Si es que se me cae. Así que nada. Vamos a... Estamos esperando patatas. ¿Vale? Ya me habéis visto para patatas en ocasiones anteriores. Así que no creo que os apetezca ver como me pelo las patatas. Así que pues aquí vamos. ¿Vosotros qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué me contáis? ¿O qué queréis preguntarme? Ya lo digo. Ya lo digo. No mando tupper. No señor. Otra vez. Al suelo. Se me cae todo. Y se me cae todo. Lelelelelelelelelele. Vale, también. Vengo de estar un buen rato en la calle. Que hoy nos tocaba... Desde Lampa nos tocaba decorar, traer la Navidad al cole de mi peque. Y... Por nada. Por un estado ahí toda la mañana y a pico, paga, pico, paga, pico, paga. Decorándolo y dejándolo todo bonito. Para que esta tarde venga un gracioso y no lo rompa todo. Porque aquí es lo que se lleva. Es lo que se lleva. Nada. Estamos esperando las patatas. ¿Vale? Ahora vamos a... Vamos a tener un... Vamos a hacer un enfoque. ¿Vale? No enfoque de foca de... No. Vale. Voy a cambiar la disposición, la orientación de la cámara. Para que podáis ver... Como me pringo las manos. Y mientras se va haciendo... Y mientras se va haciendo... El pollito, por otro lado, voy a ir haciendo mi revuelquito. El pollito de verduritas, pimiento, cebolla, calaracín, zanahoria, carne picada. Y ya lo dejo simplemente para luego esta noche a la hora de cenar. Añadirle el huevo. Y pues comadme 7, 7, 8 kilos o más. Así que pues nada. Bueno, pues ya hemos terminado de pelar las patatas. Así que vamos a seguir. El horno lo tenemos ya precalentado. O sea, precalentado. Se está calentando, ¿vale? Se está poniendo calentad lentito, tito, tit. Vale. De lujo. Ahí estás tú. A ver. Hola. ¿Qué tal? ¿Lo habéis dicho de menos? Yeah. Vamos a quitar los anillos, nos hemos quitado los anillos, nos hemos lavado las manos. Vale. Y empezamos. Os acordáis de mi amiguito, ¿verdad? Le hemos dado la huella a las patatas, no recuerdo. Bueno, le damos otra. Vamos a... También. Vamos a... es aquí todo todo perfect yüz Tintintirintirintin, aquí, aquí, tan 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 tan, pam 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 pam, y seguimos. Tintintirintirintirintirintirintirintirintirintirintirintirintirintirintirintirintirintirintirintirintirintirintirintirintirintirintirintirintirintirintirintirintirintirintirintirintirintirintirintirintirintirintirintirintirintirintirintirintirintirintirintirintirintirintirintirintirintirintirintirintirintirintirintirintirintirintirintirintirintirintirintirintirintirintirintirintirintirintirintirintirintirintirintirintirintirintirintirintirintirintirintirintirintirintirintirintirintirintirintirintirintirintirintirintirintirintirintirintirintirintirint Nos quedan tres patatas para cortar, vamos a echar esto aquí, vale, y seguimos. Debemos cortar las patatas como si fuésemos a hacer patatas bravas, vale, más o menos, tampoco os voy a decir, no, 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 hay que cortarlas de forma uniforme, es decir, te tienes que ver si con uniforme, ya sea de bombero, de policía, de enfermera, vale, no, no vale, y tienen que ser todos de 27,2 centímetros por 48,3 de diámetro, con un peso exactamente de 23 gramos y para dentro que van, no, no, esto como sale de las pelotillas. Vamos a ganar de las pelotinches, vale, esto sí, vale que... Venga, y ahora la última. Ya llega lo divertido. Esta receta la podéis hacer con los nenes, con los fríos, con los chicuelos, con los peques, ya que a todos los peques, o a casi todos, al mío no mucho la verdad, pero a casi que vamos a ganar. Aquí tenemos patatas, ahí, poco de sal, poco de sal, poco de sal, poco de sal, va, poco pimienta, poco pimienta, venga, poco pimienta, cha 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 cha, ya está, va, venga. Vamos a sacar la mantequilla, mantequilla, echamos la mantequilla, pues venga, echamos la mantequilla, mantequilla. Vale, tengo que deciros que la mantequilla ya ha llevado un ratete, fuera de la nevera. Uy, suelta que es mío, suéltalo, que es mío, ahí está, mantequilla, plof. Tú por aquí, majete, majita. Y un chorro generoso de mostaza. Esta parece ser que tenía un poquito de gas. Y una vez esto, hay que hacer, por las manos, uuuh, a la masa. Vamos a sacar, a la masa... Hay, 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 que bien, que bien, venga, mantequilla. Pringate, mantequilla. que rico todo para la gente como yo que no me gusta mancharme las manos cuando cocino y que me lava la mano 37 veces cuando hago algo bueno pues entonces ya esto ya está revuelto los cachicos que queden de mantequilla sin deshacerse no pasa nada no pasa nada porque ahora con el calor caluroso se va a derretir necesito lavarme porque necesito manipular blablabla blablabla hola hasta que no se calienta el agua no sale bien vamos a seguir cogemos un una de estas de coger y a la bandeja a la bandeja belleja así queda más o menos eh más o menos podría ser más patatas o podría ser menos bueno este horno ya está calentico calentico oiga así que yo lo voy a poner como lo pongo siempre vamos a su que calor que hace este horno yo lo pongo en el modo pastel porque tiene caliente agua arriba por abajo con el ventilador te lo distribuye todo muy bien y la temperatura vamos a poner a 180 graditos y estas patatas las vamos a poner unos 15 minutitos y mientras pues vamos a preparar el muslamen el muslamen aquí tenemos el muslamen mirad, 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 mirad mirad que rico que muslamen más rico tengo pues esto es igual a ver tú, amiga aquí que luego te necesitaré luego te necesitaré ¿vale? esto es igual cojo un muslo lo meto por aquí tres se te puede trabajar cinco que hacemos ahora con el muslo preparado ¿vale? que hacemos ahora con el muslo preparado? pues ya está ¿no? si ya está preparado comer pues no ya no que no esto es igual sal 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 toma ya pimienta mantequilla 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 y gracias por el follow el grossoargento lo he hecho bien? muchas gracias por ese follow vamos a poner una mantequilla porque ya de momento no vamos a necesitar más pero si vamos a necesitar la mostaza si ves que tal te tiras un peo ahí delante de mi que tenemos 20.287 espectadores y coge esto y te tiras un pelete hola voy a decir cuál es tu comida preferida toda me es más fácil decir lo que menos me gusta el champiñón no lo aguanto la textura, el sabor, da igual me gusta como huele pero no como sabe por lo demás lo que más me gusta lo que más me gusta comer es arroz y fajitas y costillas y hamburguesas y pizza ya ya todo simple y válido efectivamente lo único que no como es esto champiñón no me gusta no la textura el resto para adentro que me das a elegir entre un chuletón y una verdurita me voy al chuletón lo verde para la vaca y luego ya ve como la vaca bien veis tenemos aquí hemos puesto sal, pimienta, la mostaza, la mantequilla y vamos a hacer el mismo proceso que hemos hecho con las patatas restregamos todo ahí ahí frotamos todo bien que coja que coja que coja que coja ahí ahí tú para aquí tú por allí a ti te frota un poquito así uy que rico listo para pelarse A mojarse bien ahí Toma, 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 frota Ahí, ahí, ahí Maravilla Vale Venga, pues esto ya lo tenemos listo Para en un ratito Añadirlo A las patatas Entonces Con esta elaboración preparada Vamos a quitarnos los restos de mantequilla De las manos Hostia, como quema esto Hostia, como quema esto Me estoy quemando, me estoy quemando Me estoy quemando, quemado está Y oye, ¿cuál es la receta más corta Y fácil que conoces, no vale Pedidos a domicilio Pues, a ver Algo sencillo, rápido y sencillo Bueno, todas mis recetas que estoy subiendo Tardan una hora Algo más sencillo, así, algo rápido Una tortilla francesa Son unos minutos Revuelto huevo con salchichas También Son unos Con lo que tarda es en hacer una Pues empajar el huevo y demás Es lo más corto, así que A ver, las hamburguesas Tampoco tarda mucho en hacerlo En las hamburguesas Si son compradas Tardo poco Si las hago yo Y las relleno yo Ahí sí que tardo bastante más Pero claro También se nota También se nota Entonces Ah, de hecho Bueno, ahora voy a hacer un Hemos terminado con esto Vamos a dejar aquí apartado Aparcado Y vamos a pasarle un pañito Que aunque solo ha sido de las patatas Pero vamos a Pasarle un paño ¿Vale? Y vamos a hacer El viejo truco del almendruco De ¿Qué hacer cuando vas a cortar algo? Pones un Servilleto mojado Debajo Y Se mueve poco Vale Entonces Vamos a A pura tebollita Vale Aquí tenemos Epa No, aquí te vamos a dar Una huella Mucho cuidado con los cuchillos Ya sabéis Que si los tenéis Muy bien afilados Os lleváis la mano Y lo que no es la mano De hecho Bueno, ya este le voy a dar Un toquecito Sí No No está mucho Y vamos a Aquí está Hay que mantener bien La herramienta de trabajo Chicos Y chicas Vale A ver ahora Buah Ya está A ver Os presento Cuchillo Cebolla Cebolla Cuchillo Voy a dejar esto a la terraza Cuando venga os quiero ya Aquí tengo ya picadita Buenas Tinito ¿Mais que hacer? Sí A ver Esto tiene una historia ¿Vale? Empezamos con esta Pero se nos quedaba pequeña ¿Vale? Porque con esta tenemos que hacer café Todos los días Tutil día Y encontramos esta Que son complicadas Encontrar unas De precio asequible Para la inducción Y entonces Pues decimos Si con esta tenemos que hacer Una cada día Y con esta tenemos que hacer Una cada dos días Pues mejor esta que esta Y aparte que el sabor Sabe distinto Entre esta y esta Así que Ahí está el porqué Venga Veo que le dije Que no No se han llevado bien No me han hecho caso No quiere hacerme caso Yo le he dicho Quédate picadita Pero no No ha habido picamiento Así que me toca Me toca Pues me toca Lo cual me recuerda Hay que sacar el sartén Ahí Va Venga Pues esto Vamos a intentar ir rapidito Aquí limpiamos bien Las patatas Le quedan 5 minutitos 5 minutitos Para luego añadir El pollo Vamos a quitar los restos Ya está Listo Si yo le he dejado la cebolla Mira a la cámara Que acabo yo Lo que va Ya vamos A ver Tendamos Vamos a ponerlo fuertecito Para que coja temperatura Y mientras vamos a ir Pitando esto Listo Bajamos Y sin llorar Tendamos Tendamos cebollito pecado, pecado no, picadita, picada, venga echamos, peñamos, y a por otra cosa, seguimos, venga, a esto le doy tres zanahorias, no tiene sentimientos, si, pero es que es mucho tiempo, cortando cebollas, a ver, no os voy a decir que no me afecta, porque si, ahora ya me estás poniendo un poquito los ojitos, pero también es porque no hemos encendido esto, y es porque no haya abierto, la puerta del fondo, gracias por el follow, muchas gracias por ese plazo de follow, crono, crono, crono tipex, muchas gracias, vamos a seguir, que si, que lo estáis pensando, que lo sé, guarda zanahoria para luego, 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 esta no, esta es para, esta es para aquí, sé que lo estáis pensando, lo estáis pensando, y ya lo digo yo, pues macho, que yo te pere la zanahoria, y ahora no me digáis que no, porque seguro que lo habéis pensado. Venga, me está quitando el horno, lo que significa que vamos a sacar, aquí, sí, aquí, calla, vamos, esto huele, que es ya para atrás, mirad, patatita doradita, mmm, 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 mmm Chicos Si tocáis La bandeja del horno recién sacado Sus quemáis Ahí lo tenéis Ahora a esa bandeja le vamos a meter un buen pollazo Y los restos de Vamos a colocarlo para que vaya fundiendo Vaya narriquiendo Ahí A ver Vale Suelta Más o menos todos Más o menos Todos llevan su Esta de mantequilla Así que Otro 15 minutitos Para dentro que vaya Ahí está Ahí está Recordad la temperatura 180 grados Esto vamos a volver a subir Aquí y vamos picando las zanahorias y vamos picando 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 y ahora Sí, pero todavía me quedan muchas cosas por hacer. Ese es el paso de los del final, tío. Pero aún me queda mucho por meterle. Así que, vamos a ver. Sí, yo le echo la sal cuando ya tengo todo picado. Sí, yo le echo. Es un plato que la verdad es que sale, queda bonito. Ahora no me vais a ver terminarlo, porque luego, una vez que esté toda la verdura añadida, falta por echarle la carne picada. Y después de echarle la carne picada, cuando ya esté hecho, esto va con huevo. Le cascas dos o tres huevos, se lo echas por encima, remueves. Y listo. Y a los pequeños les gusta, bueno, por lo menos al mío. Y listo. Y listo. Luego estos videos, estas recetas ya sabéis Las pasaré al canal de Youtube Porque aquí se borran Y os animo, como siempre A que los hagáis Y me pongáis en los comentarios Que tal os ha salido Si le habéis cambiado algo Si no te ha gustado Si no te ha salido como a mi Si has preferido en lugar de cocinar pedir pizza Cualquier cosa, todos los comentarios serán bienvenidos Y respondidos Y luego aquí hay un tupito, que a mi me gusta mucho, que esto queda mejor Hola Matri, bienvenida Esto queda mucho mejor si dejamos Que Que la verdurita en el fondo se tueste un poquito Vamos a ver Al pollo le quedan 4 minutos 4 minutitos para darle un repasito Y esto va Después del pimiento verde, que llega El rojo Que me dice esa mitad de receta Jati, o sea La verdad Maripelio, o sea Es que yo estaba por dos Y en lugar de empezar por el verde Empezaba por el rojo Vale El orden de los factores No altera La cosa esta que estamos haciendo Cupe, cupe Voy a echar una huella a la tabla Porque también esta llena de semillas Y las semillas semillosas Porque se quedan ahí en semillas Y el semillador que la desencemilla Llevo es de semilla dos cero Podrían inventar algún dispositivo Para poder Para que podáis oler Lo malo Es los que se van al váter con el móvil Ahí la cosa cambia Adiós tu dedo no el otro dedo tampoco venga que lo estéis deseando que se corte, que se corte, que se corte chiedemos ver sangre, chiedemos ver sangre, chiedemos ver sangre que tal patrick, sigues por ahí y ya se nos falta este caso, sigo, sigo que tal estás bueno, que tal estáis para quien no lo sepa, patrick es mi hermana para quien ya lo sabe, patrick sigue siendo mi hermana para quien no le importa, tú te lo pierdes espero que sepas que patrick es mi hermana y para que si le importa y no quiere, pues que sepáis que patrick es mi hermana os estaba viendo clases pues voy a estar super liada hasta finales de enero para los exámenes y bueno, es que hay que darle, hay que darle duro quien algo quiere pues es que lo quiere yo sé que lo estás haciendo muy bien que lo vas a conseguir que estoy súper orgulloso de ti cariño, que lo sepas y que tú eres capaz de conseguir todo lo que te propongas que tienes compañeros que le piches como en todo el mundo cariño, como en todo el mundo ya, para es que hoy tenemos la clase de mañana y como alguna no va, otra no quiere ir y decirle a la profe que no va nadie pero yo sí que voy di que sí di que sí eso es tú sí vas y a ti te tiene que dar clase a las demás yo les doy una anécdota que no he contado a nadie nadie lo sabe, poca gente yo cuando iba a la insti era muy cabrón normalmente no iba a la insti porque yo iba a la insti por la tarde y en lugar de ir a clase lo que hacía era estaba en un centro comercial con unos amigos que me hice que tenían una exposición de insectos y yo lo que me dedicaba era estar toda la tarde paseando un escorpión y una tarántula por el centro comercial a cambio todos los días me comí me ganaba mi merienda muy rica mi merienda ¿sabéis? suele ir a clase un día, dos es lo típico es lo típico la web es esta que hay de clase que en el momento en el que se dice que en el momento en el que vaya uno a clase le ponen falta a los que no vayan y todos quedaban en no ir a clase y yo a los que no hacían bullying solo por poder a los que no hacían bullying ese día iba a clase ¿qué pasaba? que al día siguiente había cartitas cartitas, altas para todos menos menos para mí así que esto se ha pegado pero está ahí está, ahí está, ahí está vale, listo aquí también así que, yo sí, sí, he sido, soy y seré muy gabrón y a mí quien me la hace, me la apaga ¿qué es ahí? y los que iban de listillo en clase, pues al final ¿qué pasaba? que es un expediente impoluto o hijo puto, no, hijo puto no, impoluto de asistencia a clase se veía jodido porque yo iba a clase los días de huelga ¿qué significaba eso? falta para todo el mundo falta injustificada la que dice eso, el miércoles se conectó no sé si me están en la línea, ni en el logo, ni en el... ahhh, 40 y pico, queda más mala venga, solo nos falta esto chicos cortamos las puntitas cortamos las puntitas tengo hambre chicos, eh, tengo hambre tengo hambre chicos, eh, tengo hambre tengo que ver la.. la pato la pato la pato la pato toma ya, toma ya, toma ya ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Aparar y a den mañana tengo al que gocita con el loquero si señores por fin después de muchos años he decidido ir para ver si el loquero es capaz de decirme que me pasa en la cabeza así que así que si no me veis en mucho tiempo será que me han encerrado así que si me queréis os pido que me localicéis y que me traigáis palmeros de chocolate palmeros de chocolate ¿se lo que pasa, Patrick? que no sé por dónde empezar tengo tantas mierdas que no sé por dónde empezar y no sé cuánto tiempo tengo pero bueno supongo que cuando me cierren ya hay tanto tiempo para hablar así que nada yo supongo que chicos, hablo que mañana tengo cinta con el psiquiatra ¿vale? porque estoy muy loco de ahí la cocina loca de Berlis entonces pues nada yo llegaré allí me tumbaré en el sillón ese de tumbarse y empezaré hola me llamo Ricardo yo nací un 21 de noviembre de 1977 aquella tarde llovía y llovía y llovía y yo yo no porque acababa de nacer y estaba en un hospital pero yo recuerdo que llovía o igual no lo recuerdo y me lo estoy inventando quita, quita yo no uso de eso yo no sé cómo irá pero irá como tenga que ir chicos ¿ya se nos falta esto? como puede muchos os preguntaréis igualmente oye, ¿cómo que pasa contigo, tío? ¿cómo es que ya no vas tan rapidito con el cuchillo? muy sencillo porque estoy hasta la mujer del que está en el horno que picar todo esto telita, ¿eh? telita si luego diría yo y luego le diré a las colegas bueno, tío pues tengo yo el brazo derecho eso que ni lo siento y dirán ay ¿qué ahora está haciendo? ¿qué ahora está haciendo, eh? ¿qué ahora está haciendo? ya ahora se acabó porque yo me lo propuse y termine nai, no, nai, no, nai, no, nai, no, nai, no, nai vamos a darse una huella lo hostalamatop� peroième que me lo invitamos a hacer y vamos a darse una huella igualmente bien y esto, vamos a darle una huella Vamos a darle chicha esto ya, vamos a darle chichilla, un poquito, vamos a echarle un poquito de sal, he hecho el bote entero, he hecho el bote entero, muchas gracias por ese pedazo de follow, Patapé, muchísimas gracias, emocionado, agradecido, sola, solamente puedo decir, gracias por venir. Menea, 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 baja, 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 y así, esto, 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 madre mía, esto va, eh, chicos, esto va, si, verdad, cuchillo, cuchillete, cuchillo, de cutá, de ya, y si, todavía se ha terminado, ¿vale? No lo vais a ver terminar hoy, chicos, es para cenar, ¿vale? Es para cenar, entonces, si alguno me puede poner el comando, porque estoy con el móvil, y estoy en la cocina, y tengo las manos embaduradas de harina, si alguno me puede poner el comando del Discord, os va a salir a la invitación al Discord del canal, donde tendréis ahí el apartado de los videojuegos, y tendréis ahí el apartado de la cocina loca de Riz, ahí es donde suelo poner, ahí está, gracias, Patrick, ahí es donde suelo poner las fotos de los platos que no termino en directo, ¿vale, chicos? Entonces, esto para la cena esta noche me falta por añadirle, hasta que picar, y luego lo reservaré, y esta noche lo que haré será terminarlo con huevo, ¿vale? Deciros que al pollo le faltan poco menos de 5 minutos, y vamos a revisar a ver cómo va. Recordemos, es la receta para comer de pollo a la mostaza, o con mostaza y mantequilla, o... o pollo. También os recuerdo que, bueno, en mi canal de YouTube, que creo que también tenemos aquí la descripción, el enlace y demás. No, vale. Patrick, ponme el comando de redes, porfa. Gracias. Ahí tenéis el Insta, el YouTube, el Twister. Son mis redes sociales donde voy publicando lo que voy a hacer, lo que, bueno, lo que vamos a hacer, ¿vale? Esto es una familia. Lo hacemos todos juntos. Aunque, bueno, realmente, yo trabajo y vosotros miráis. Hay que decirlo. Pero, en YouTube voy exportando los vídeos de Twitch, porque Twitch los borra, cada un tiempo los borra, y todas las recetas que he hecho, todos los vídeos, todas las paridas, todas las paridas que he hecho durante todo este tiempo que estoy retransmitiendo, todo lo que tal, todo lo que sale por mi cabeza loca, lo tenéis en YouTube. Aquí retransmitimos, aquí hacemos los directos, lo pasamos bien, en comunidad, entre amiguis. Pero, luego, todo va al canal de YouTube. Vamos a ponerlo a este. Así que nada. Y, vamos a lanzar. Una pregunta. ¿Hay algún arquitecto en la zona? ¿Hay algún arquitecto con estado? ¿Por qué nos ponen los suelos tan bajos? Que yo mido unos 83, y cuando se me caiga algo al suelo, madre mía, lo que me cuesta subirlo. Lo que me cuesta cogerlo. Madre mía. 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 ahí va cuidado con los dedos cuidado con los dedos ah, que me estáis viendo a mi no estáis viendo lo que hago no pasa nada que preferís darme a mi o la comida hoy os voy a dar a elegir igual no os hago ni caso pero yo os de elegir ah, que rica está que cerquita 38 segundos para el pollo así que vamos a cambiar ahí, bueno habéis visto aquí ya tengo la carne picada preparada vale así es como se pica la carne no, pero el cierto es que si está en bloque a la hora de condimentar pues se queda todo arriba ya pipi pipi venga vamos a ver que pollazo tengo que mala pinta vamos a hacer un zoom humm aunque yo creo que si aquí hago esto mejor mira, 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 mira mmm vale vale muy rico vamos a gratinar un poquito vamos a poner 5 mililitros vamos a poner 5 mililitros de vuelta 5 mililitros vale lo que sigue vamos a hacer es volver a separar las patatas si sac Jun Lightning unぉ estas patatillas están de muerte de lujo de lujo venga Ahí va Ahí está 5 minutitos 5 minutitos 5 minutitos ¿Este qué? ¿Cómo va este? ¡Vuala! ¡Ah! ¡Que me quemó! Jeje Esto ya está Esto ya está prácticamente chicos Esto ya le falta dos cosas San Para la carne El pan Y la pimi ¡Mi amigo la pimi! Y ahora Ahora ¡Listo! A ver que se haga un poquito la carne ¡Hola! ¡Viva! Ahí está ¿Fuera? Gracias. Lo veo. Y bueno, pues nada, a esto ya le queda terminar, que se termine a hacer, que se haga la carne, que se mezcle bien los sabores. ¿Le podemos echar un poquito de vino blanco? Sí. ¿Le podemos echar un chorrito de coñac? Sí. Pero sinceramente, así, tal cual. Así, tal cual. Ya está. Y aquí, pues, lo comentado. Esta noche, separo lo que vayamos a comer, casco huevos, lo mezclo, y para adentro. Y ya está. Sencillo. Y al pollo le falta nada. Una vueltecita más, otros cinco minutitos más. Igual, tal vez, un poquito menos. Y ya está. De todo esto me dais las dos de los cuartos. Un poquito de agua. Venga. A ver esto. Venga, le voy a dar la vuelta rápidamente. Un poquito más. De todo esto. Es que es un poco más grande. Es que es un poco más grande. Un poquito más grande. Y ya está. Un poquito más grande. Es que no. Una vuelta rápida. Ahí está. Perfecto. No. 5 minutitos y se acaba la receta, vale chicos, lanzo algo especial, voy a lanzar algo nuevo que me puede traer complicaciones, va a ir en función de los cabritos que seáis, es decir, os lo comento, vale si en algún momento os apetece, queréis que os haga una receta, ponedmelo en los susurros del canal, en los comentarios de Youtube, por Insta, por Twister, vale, si en algún momento os apetece que os haga alguna receta, mira, mi hermana ya dice, sushi, vale, la del quinto se llama sushi, yo ahora voy a por ella, la bajo, la descuartizo y como la quieres, a la plancha, vuelta y vuelta, como te apetece, cruda, tomando cruda, te va a llegar un poquito pasadita hasta todo el, pero, te la mando, al vapor, ah, pues mira, le digo la sushi que baje, abro el horno y ya, se cuece, vale, lo he dicho, si alguna vez queréis que os haga alguna receta, algo que os guste, que digáis, pues es que yo voy a un bar y me ponen de aperitivo, me ponen, y tiene unas raciones de una carne con tomate que está muy buena, pero no me atrevo a hacerla, no sé hacerla, no sé cómo se hace, ponedmelo, susurro, comentario de insta, comentario en youtube, en el twister, también, twistearme cosas, en discord, accedéis al discord, que hay también en la, en el apartado de cocina, la cocina loca de Riz, es decir, que pasa Riz, tío loco, mira, que es que mi madre hace unas albóndigas con patatas, pero nos hace unas alzabetes, y yo es que me gustaría ver cómo se hace, venga, lanza el reto, lanza el reto, aquí estoy, yo, si queréis, os lo hago, a ver, no me seáis caudales y no me digáis, quiero, no, cosas normales, esto no es masterchef, esto es cocina tradicional, cocina de casa, au, mi pechamen, pero daos prisa que me queda poca vida, tres ataques como esto más y no la cuento, así que daos prisa, si queréis algo, pedidlo, pedid por vuestra boquita, que yo lo voy a intentar hacer de mil, de mil jamones, vaya, ¿sabéis lo que se me olvidó? poner un temporizador al poyami, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, porque abro, miro, me paro, y se acabó, se acabó, voy a sacar la bandeja del horno para que veáis como queda, voy a volver a meter para que el calor residual que queda en el horno, aguante, porque en diez minutos estaremos comiéndolo, aquí comemos a las dos, que luego a las tres y pocas que iré a buscar a la enano, así que, para que lo veáis, patria, una pregunta, si estás por ahí todavía, ¿estás? estoy, vale, ¿tú como modernadora puedes hacer un array? es que no recuerdo si te lo he preguntado antes o tal, o es que no, no me acuerdo, te tengo que hacer no sé qué, pues yo te lo hago, cariño, tú pide que yo te lo haga ese no sé qué, bueno, pero lo que si me puedes poner es tal vez un, o sea, yo ahora miro a ver si puedo poner, acceder al chat, poner el comando en el chat, tú me pones por ejemplo el canal al cual lo vamos a dirigir, yo copio, pego, ya está, supongo yo que me deja, ese es complicado, pero bueno, a ver, no es un moco, es que cuando me afeito, a los dos días me empieza a salir el pelo y se me cuartea la piel, no son mocos, mis mocos son verdes radiactivos, vale, aquí tenemos el poyamen, y aquí tenemos el revueltamen, y aquí está el cocinero guapo, no, no ha venido, el cocinero guapo hoy que lloraba, me ha tocado a mí, lo siento, porque yo puedo, no, no, no puedo, ah, que no puedo ni escribir yo, bueno, pues entonces, vale, Patrick, miramos si quieres lo de aquí lo puedes hacer tú, para que cuando esté con la cocina loca, podamos hacer una raid, también y que la, nuestra familia conozca a, a, a otros artistas que hay, o hay sueltos, esto lo vamos a tener en el horno, vale, perfecto, perfecto, pero puedes hacerlo desde el móvil como el otro, ya, no, es que no es lo mismo, Patrick, es decir, el otro día era, lo estaba haciendo con la, jugaba la play, y el chat lo veía desde el móvil, y ahí sí que me deja interactuar, pero cuando el directo lo hago directamente, directísimamente, el directo se hace directo desde un móvil directo, pues directamente no se puede hacer el directo con la raid directamente del móvil, no sé si me he explicado, porque yo no me entero ni yo de lo que he dicho, vale, son situaciones distintas, el otro día veía el directo y atendía al chat, por el móvil, y aquí el directo se hace a través del móvil, vale, esto lo estoy haciendo a través del móvil, vale, para que veáis, como lo hago, yo le pongo aquí la pinza, que va por aquí el cable, y aquí sale otra pinza que dice, hola gente, que tal, entonces yo abro, pinzo, y voy moviendo el cable según voy necesitando, así que bueno, pues nada, pues no puedo hacer raid, vamos a mirar eso, Pati, si te parece, vale, y si no te parece, digo, así que nada, familia, gente, vamos a terminar esto ya, por fin, os quiero, os quiero, y os quiero, muchas gracias, mil gracias, dos mil gracias, tres mil quinientos cincuenta y siete millones de gracias por pasar, por participar, por aguantarme, por todo, nos vemos en el siguiente, chao.